Tengo 35 años en el PLD. He estado en todos los procesos. Conozco lo bueno y también lo malo. Y pienso que esto es lo que deberíamos hacer con todo lo malo que tenemos. Hacer polvo de lo que no sirve. Cenizas de todo lo corrupto. Construir uno nuevo con mano firme y transparencia. Realmente así. Realmente así. Encender la llama que se necesita para construir una mejor república dominicana.